Bienvenidos una vez más a otro video review aquí en este maravilloso canal con una película barra documental Steel a Michael J. Fox Movie, aunque realmente el título dice Movie, realmente la película es más un documental porque viene siendo como que él hablando de la cámara y como que por otra parte recreando sucesos importantes en su vida hasta llegar a lo que es el presente y esta película realmente bueno, todo el mundo conoce quién es Michael J. Fox todo el mundo sabe quién es Back to the Future, Volver al Futuro, Marty McFly, bueno sí, él es esta persona, este actor y hace algunos años se le diagnosticó con síndrome de Parkinson, lo cual realmente si no saben qué es el síndrome de Parkinson es esta enfermedad degenerativa del cerebro que realmente te hace como que mover cada parte de tu cuerpo involuntariamente y digamos que el documental barra película nos hace una narración desde lo que fue su infancia a lo que es su momento ahora realmente es un documental bastante emotivo y realmente yo no hablaré mucho sobre la película pero como digo, o sea, es un documental que realmente toca muchos momentos digamos que importantes en la vida de Michael J. Fox porque como digo, o sea, comienza desde su infancia realmente todo el título de la película es como Steel que significa quieto prácticamente y lo vemos durante todo el metraje realmente que en todos sus papeles lo que más lo caracteriza es el movimiento, estar en movimiento, moverse, correr, saltar de aquí para allá y realmente tener un carisma y una solvencia con las expresiones faciales que realmente estos dos, esas dos cualidades son las que realmente como que afectan mucho más a lo que es la parte del cuerpo con la enfermedad de Parkinson porque en primer lugar realmente no te permite moverte a voluntad, realmente tu cuerpo como que no es que se va a mover solo pero, o sea, no es que se va a mover como que a voluntad propia, pero sino como que te quita mucho de lo que es la parte del control del cuerpo quizá para caminar como que te vayas a un lado, quizá la mano como que no puedas dejar de moverla y la otra parte es que esta parte tampoco la sabía y es que el Parkinson como que te debilita mucho lo que son los músculos de la cara y realmente como que tú no puedes tener como que una expresividad y siempre estás como que bastante serio lo cual realmente como que me chocó mucho y no solamente choca mucho la parte de que tú tienes a este actor que realmente como que forma parte de la infancia de muchos de nosotros aquí presentes o sea, yo crecí viendo Volver al Futuro y realmente como que conocer y ver realmente este documental y saber por todo lo que ha pasado y cómo realmente ha terminado él, bueno, no ha terminado pero por lo menos en el punto de vida en el que está realmente te duele mucho saberlo y como digo, o sea, no voy a hablar tan a profundidad de este documental como digo, o sea, la película comienza al inicio hablando lo que es Michael J. Fox a cámara y como diciendo como que háblanos de tu vida, cómo fue tu vida para ti que es estar quieto y realmente ahí comienza lo que es a mostrar lo que es una dramatización de su vida pasada que realmente él dice que él nunca, nunca ha estado quieto desde niño ha sido como que bastante, digamos, corredizo por todos lados realmente ha sido una persona que se ha movido de aquí para allá, de allá para acá buscando trabajos que realmente se le dificultó en esos momentos en los que estaba comenzando y vemos lo que es su carrera ascendente, realmente nos muestran muchos momentos de lo que fueron sus momentos actorales dentro de lo que fue Hollywood desde su inicio, realmente todos esos fallos, realmente nos muestra el estilo de vida que él tenía era un estilo de vida, digamos que bastante básico porque realmente no tenía casi dinero para nada hasta que llegó lo que fue la oportunidad de su vida creo que, claro, todo el mundo sabe que fue el momento en que todo el mundo conoció quién era Michael J. Fox, que fue con el personaje de Martin McFly en Volver al Futuro nos hacen una pequeña historia realmente de cada papel que él hizo realmente cuando él estaba grabando Volver al Futuro él estaba grabando otra serie con la cual se hizo como que medio famosillo por así decirlo y realmente como que esa rutina, esa rutina de vida que duró durante esos tres meses en la filmación tanto la serie como la película que él hacía, digamos que por la mañana grababa la serie y por la noche grababa la película, realmente como que llegó un punto en que lo ponía súper exhausto también él fue como proclamado como el niño pródigo de lo que fue Hollywood por mucho tiempo porque realmente él siempre ha dicho que era una persona como que bastante pequeña nunca tuvo como que un gran tamaño y realmente como que todo el mundo veía como que ah sí, el pequeño Mike, Mike, Mike y o sea, cada estrella como que bueno, los actores de Hollywood lo tenían a él directamente como si fuese, digamos, un invitado en cada fiesta y realmente como que él se la pasaba muy bien con ellos luego le llegó lo que fue la vida familiar, luego tuvo sus hijos y realmente aquí fue donde comenzó a desarrollarse lo que fue esa historia al principio de la película comienza básicamente como que cuando fue comenzó a sentirse esta especie como de síntomas lo cual al principio tú te quedas un poquito desorientado porque tú no sabes bien lo que está pasando hasta que tú agarras y tú dices ah ok, por eso es que está pasando esto y realmente es que la película arranca mucho también la vida, perdón, la película barra documental nos muestra también lo difícil que fue también como que mantener esto en secreto porque ni siquiera su esposa lo sabía y realmente como que él trataba de mantener como que esa situación bajo perfil también en la parte laboral que por una parte su vida familiar se vio como que muy afectada por esto porque realmente como que no tenía como que mucha comunicación con ellos realmente no se dejaba ver mucho también que él tomaba papeles que eran fuera del país para no estar como que muy pendiente a lo que es esta especie como de de sintonía de que realmente le estaba enfermo porque él decía como que si su Parkinson estaba en casa y él se iba de casa realmente como que iba a dejar como que eso atrás y realmente como que se iba a provocar digamos que como esta autosugestión de que realmente es una persona enferma y también que él decía en la película que si él está en un país que nadie lo conoce realmente o sea, él se siente como un poquito más de libertad también realmente cuando fue el momento de que él se abrió que fue como que abrieron una caja de Pandora para él realmente todos esos momentos también verlo recibir fisioterapia durante el documental son momentos que realmente te llenan como de impotencia porque realmente es una enfermedad maldita al igual que el cáncer directamente porque son enfermedades degenerativas que te quitan toda la movilidad y realmente tú no vuelves a ser quien tú eres pero hay algo muy importante de este documental y es que su familia es una familia directamente que lo apoya él dice mucho que su familia realmente como que no lo trata como una persona como que hay sí que le tenemos pena mi pobre padre y todo ese tema sino como que lo tratan igual y realmente se ve como que también esta especie de dinámica en la familia de que todos son como que muy joviales con él y realmente como que no lo tratan como de que casi es una persona enferma sino como que lo tratan como uno más como realmente es una persona de la familia a pesar de que también él se digamos que se adolece internamente porque realmente él dice en muchas partes o bueno, deja como ver en muchas partes de que realmente él extraña mucho ser Michael J. Fox y también hay una frase que le dicen como que está bien no ser Michael J. Fox por un momento y ser como que simplemente tú porque claro, o sea, imagínate tú vienes como de este mundo como que tan glamoroso que realmente, o sea, es el cine es movimiento imagínate que tú no puedas ni siquiera como que no sé, caminar bien que al principio también hay una parte en la que él se cae caminando que te da toda la pena del mundo que no debería ser así porque realmente, o sea, pero ¿qué te digo? o sea, es que todas estas enfermedades degenerativas como que causan como una especie como de de tristeza emocional porque es que como digo, o sea tú vienes de un mundo literalmente o sea, súper glamoroso de que realmente tu trabajo es moverte y que realmente tú no puedas controlar esas partes de tu cuerpo a tu voluntad que ahí está la clave a tu voluntad realmente es como que penoso y también te muestra muchas escenas de momentos en los que él está actuando que él te va diciendo como que no porque yo tenía que ocultar esta parte realmente tú como cuando pones estos momentos exactos que son como pequeños clips tú entiendes realmente por qué él lleva o hace estos ademanes o tiene estas cosas en la mano y realmente son digamos artimañas que él tiene para no como que detonar esa especie como de de Parkinson en el subconsciente para que no se manifieste que realmente está bastante interesante todo esto como lo logra y nada, realmente no quiero como que abundar mucho porque realmente es es un documental que tienen que ver realmente como que choca choca bastante imagínense imagínense por ejemplo Tom Cruise que Dios no lo quiera pero imagínense Tom Cruise que es un actor que en todas las películas se esté corriendo y realmente imagínense que estuviese como postrado o sentado que realmente no puede correr directamente que simplemente pueda como que caminar o sea no estoy diciendo que Tom Cruise tenga esto pero para bajar un poquito a lo que es un poco mainstream porque quizá algunos no conozcan quieren más quienes Michael J. Fox pero si conozcan a Tom Cruise es básicamente como un Tom Cruise pero 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 del del de los 90 y realmente o sea imagínense esta 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 persona como que tan activa y que realmente o sea no tenga como que está esta voluntad de que de que bueno su cuerpo realmente no le responde aunque realmente por dentro él se siente como que sumamente no digamos que agradecido pero se siente como que bastante centrado en su vida y que realmente él quiere mejorar aunque realmente o sea no sé qué tanto tú puedas mejorar con con el Parkinson pero realmente yo le deseo la la mejor de las suertes a todo el mundo bueno a él específicamente y todas las personas que tienen esta esta enfermedad porque yo tuve un doctor si ese es momento como que de que de anécdota aquí tuve un doctor que padecía de esa enfermedad y siempre que lo veía un doctor muy buen amigo mío que falleció hace tiempo yo lo veía y siempre era como con la mano temblora y siempre me daba curiosidad de por qué le pasaba le pasaba esto y y y ahora como que uno como que le viene a la cabeza y es como que todo lo que tiene que pasar toda esta toda esta situaciones esta esta también como que bajón emocional porque aunque tú no lo quieras solamente como que te desarma emocionalmente y también algo que no sabía es que el Parkinson duele le dicen en la misma entrevista que por qué no has dicho que te duele dice que si me duele mucho pero realmente como que no va a dejar como que ese Lord lo vence y realmente o sea tiene una voluntad de hierro Michael J. Fox que realmente un besazo te mando y y nada que realmente no quiero seguir contando mucho porque realmente es un documental que tienen que ver dura una hora 45 minutos y realmente en esa hora y 45 minutos como que van a ver una nueva perspectiva quizá de la vida y van a tomar quizá decisiones que quizá no no tomen o quizá le como que les abra un poquito la mentalidad o quizá no sé los conmueva mucho porque realmente la película trata sobre realmente no digamos como que tomarle pena a este personaje de Michael bueno al actor de Michael J. Fox sino también como para tú concientizar sobre lo que es esta enfermedad y realmente como que si tú encuentras una persona que tiene como que o padece estos síntomas realmente como que no los rechaces en el mundo porque realmente tú no sabes lo que puede estar pasando y realmente no es algo a voluntad es simplemente como que algo que le sucede y realmente esto no lo hacen menos personas así que nada yo realmente dejaré mis reviews de aquí a este documental yo le daría un puntaje de nueve directamente a mí me gustó me gustó bastante y nada pégale un like si te gustó comenta aquí en la barra de comentarios que te ha parecido mi review si viste este documental si lo vas a ver y nada escríbeme aquí que te ha parecido comparte suscríbete y te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único aquí en la descripción del video al igual que mis redes sociales y cuál es la la moraleja de este documental de este video y es que vive la vida porque es que realmente o sea uno no sabe cuándo va a estar aquí realmente uno no sabe qué le deparará el mañana así que vive tu presente vive tu vida lo mejor que puedas sin hacer daño a nadie nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video Gracias por ver el video.